La polémica salida de Deyanisa del programa de Jorge Benavides sigue dando de que hablar y esta vez la actriz cómica habría decidido contar su verdad en Mande Quien Mande, show conducido por el amigo de JB, Carlos Vilches, quien habría movido sus influencias para que su excolaboradora no se presente. Según el diario El Popular, pese a haber sido anunciada como el jale del programa de este lunes en América TV, se decidió de un momento a otro que la Deyanisa ya no sea parte del programa de este lunes, además se habría evitado que salga al aire el reportaje que le hicieron días atrás a la comediante. Deyanisa habría sido convencida para dar su versión en el set de María Pía Copello y Carlos Vilches, sin embargo, una de las productoras de Mande Quien Mande se habría puesto en contacto con la comediante para descartar la posibilidad de que esté en el set del amigo de Jorge Benavides, sin previa explicación. ¿Qué hace Deyanisa ahora que no trabaja con Jorge Benavides? Fue Dina Paukar quien se encargó de compartir el momento que vivió junto a Deyanisa, quien cantó junto al artista el tema, Madre, demostrando una vez más los dotes que tiene para el canto, tal y como lo hizo anteriormente con la agrupación Corazón Serrano, a cada oportunidad que tenía. Al parecer, Deyanisa estaría cerrando ciclos y ahora probaría suerte como cantante, dando señales en redes sociales, donde se grabó en un estudio de grabación y adelantando cosas nuevas para sus fans, se viene algo nuevo, alisten los tomates. Para todos.